Sensaciones de alegría, obviamente que la alegría ganando es mucho más fácil, ¿no? Pero más allá de eso, nuestro primer objetivo no es ese, sino generar un vínculo, un desarrollo de los jugadores, son chicos de 16 años, están haciendo sus primeras competencias y creciendo en juveniles, apuntamos a eso, armar un grupo de grandes jugadores, a que se lleven bien, a que haya confraternidad en los clubes. La idea es que la única manera de crecer es todos juntos, y bueno, qué mejor que eso que jugar una final con los dos seleccionados de la Unión. Como se vio en la cancha, hay jugadores de muy buen nivel en los dos equipos, intentamos por momentos, obviamente, los chicos también tienen que saber que esto es una competencia, tienen que generar competencia interna, nos llena de satisfacción porque también se va viendo el trabajo que vamos haciendo con los chicos. Este es un proyecto que arrancó el año pasado con los chicos de M16, que le buscamos competencias, fuimos a jugar un torneo a Junín, le hicimos un ida y vuelta con Comodoro mientras se jugaba este torneo que el año pasado se hizo en 17. Esos chicos son los que este año van a jugar el torneo argentino. La idea es que los jugadores entren al seleccionado un año antes, que hagan su primera experiencia, que no se sorprendan con la competencia, que vean que hay algo más, aparte de la competencia de la Unión, que es el seleccionado. Y entonces ganamos tiempo, ganamos experiencia, y yo creo que todo suma. Este es nuestro segundo año, ya con un grupo más grande de jugadores, así que ahí estamos, trabajando y redoblando. Gracias, Ivonne. Muchas gracias a ustedes por estar siempre.